La tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra. Fue lo que pronunció, ¿sí? Y entonces las mujeres de Tlaika ahí lo iniciaron. Miliano Zapata era un Nahual, sí, un Nahual. Entonces ahí la palabra Nahual o el que era un Nahual tiene que ser iniciado en esos cuatro conocimientos. Y los papás de Zapata pertenecían a un Calpuli que se denomina Nahuioni. Nahuioni, ese Calpuli pues les compartía, no obligaban a los niños ni les imponían, ¿sí? Sino tenía que nacer de su corazón. ¿Qué es el Calpuli? Miliano viene a este mundo, a este mundo tridimensional. Pues la Mishisque, la partera, dijo, ¡Ah, Shannen en Tonal! Hoy en este día, hoy en este día maravilloso, las estrellas se alegran. Tiene dos círculos. Agosto es el número ocho, el mes ocho, ¿sí? Y nace el ocho de agosto, ¿sí? Entonces sumándolos hacen un dieciséis. Y ese dieciséis, adicionándolo, uno más seis, dan siete. Un chico mostó. El lugar de las siete cuevas, son los siete puntos energéticos.